Continuando con Enfoque, la líder de la minoría en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, representante del área de San Francisco en California, tiene un papel importante que jugar en un sinnúmero de temas, incluyendo una reforma migratoria integral en la Cámara Baja y la reforma del sistema de salud, que ella fue uno de los grandes propulsores de ese proyecto de ley en el año 2010. Lori Montenegro habló con ella. La Cámara Baja se unió y aprobó el acuerdo presupuestario bipartidista. ¿Qué significa esto para el año entrante? ¿Cambiaría el tono, el ambiente aquí? Bueno, así espero, porque en este momento hemos tenido cierta actitud obstruccionista que viene de los republicanos en todo lo que el presidente Obama propone. Vamos a ser optimistas y con el presupuesto. Bueno, creo que fue un empate, pensando que fue bastante modesto. Sin embargo, eso nos aclara la situación para poder hablar entonces de aprobar una reforma de inmigración integral, subir el salario mínimo, tomar estos temas que tenemos que abordar y que realmente el público apoya de manera partidista y bipartidista o no partidista. Entre más tiempo pases en una reforma migratoria, habrían más llamados para que el presidente ofrezca algún alivio administrativo que utilice su poder ejecutivo para suspender las deportaciones, por ejemplo, de los padres indocumentados, de los jóvenes soñadores. ¿Tiene el presidente ese poder? Bueno, no sé si el presidente tiene esa autoridad, pero existe una discreción en que abarca la ley en relación a la implementación y el cumplimiento de esa legislación. Eso es lo que está pidiendo las deportaciones. Yo, como vengo de San Francisco, represento y soy parte de California, hemos visto deportaciones que eran totalmente injustificadas. Nuestro punto de vista de la ley es que si alguna persona está aquí sin tener suficiente documentación, eso no es una razón para que sea deportado. Si una persona ha quebrantado la ley o ha cometido un delito mayor, es totalmente diferente. En su mente, ¿hay alguna fecha específica en el 2014 para cuando la reforma tiene que ser aprobada, si ha de hacerse realidad? Bueno, en los últimos días es que realmente me di cuenta de que no iba a suceder en el 2013. Al principio de esta semana hablé con el presidente de la Cámara. Quizás pueda presentar algo pequeño aquí dentro del pleno Senado y eso fue una señal de que íbamos a hacer una conferencia con el Senado para poder salvar nuestras diferencias. Y me contestó que no, que no hasta principio del año. Pero si llega junio y no se ha aprobado... Bueno, si va a suceder, sucederá antes de junio. Hay muchos demócratas enojados, piensan que la mala publicidad y los errores cometidos al implementar la ley de salud los afectará en sus campañas de reelección y algunos tendrán campañas difíciles. No, yo creo que ese lanzamiento fue desafortunado y muy importante para la aprobación de la ley. Por lo menos deberíamos esperar que la tecnología hubiese funcionado, pero no funcionó. Hay cierta turbulencia por la cual hemos pasado y creo que está mejorando todo el tiempo. Me siento muy confiada de que en los próximos meses va a suceder. Durante años usted ha trabajado y es muy apasionada con los temas que tienen que ver con las mujeres. ¿Cómo describiría usted el estado de las mujeres y qué necesita hacerse para que puedan lograr igualdad económica? Bueno, como primera presidenta de la Cámara tengo una responsabilidad muy especial, pero mucho antes de ser presidenta de la Cámara yo sentí que mi responsabilidad era aumentar la cantidad de mujeres en el Congreso para que pudiésemos presentar los temas que le atañen a la mujer, respetar los derechos de la mujer para poder decidir cuán grande quieren que sea su familia, temas de salud. Bueno, cuando yo era presidenta lo logramos, tanto con los presidentes republicanos como un presidente demócrata, pero sin tener en cuenta a los partidos, las mujeres tienen un sentido intuitivo de la urgencia acerca de ciertos temas, cuál es la prioridad, son creadoras de consensos, no decimos, bueno, se hace como yo digo o no se hace, no, creamos ese consenso y respetamos los puntos de vista de los demás. Señora Pelosi, ha sido un placer conversar con usted. Gloria Montenegro, muchísimas gracias, una breve pausa, al regresar, salud, vamos a hablar de los cambios en el sistema de seguro médico y cómo nuestra comunidad puede beneficiarse y los problemas que estamos teniendo para inscribirnos en lo que muchos conocen como Obamacare.